Y a veces estamos discutiendo, estamos mal, estamos peleados, pero de repente vienen los Gutiérrez a cenar. ¿Vienen los Gutiérrez a pasar o no? Hostia, que llegan en cinco minutos. ¡Cállate, cabrón, que llegan en cinco minutos! Entonces, yo a veces le digo a Irene, a ver, ¿qué hacemos? O sea, nos mostramos tal como somos o fingimos que somos felices. Yo esto lo descubrí, ¿no? El síndrome del invitado, tú. ¡Hola, Gutiérrez! ¡Ay, qué tal! ¡Cuchiflu! ¡Cuchiflu! ¡Que han venido los Gutiérrez! Y viene... ¡Hola, Gutiérrez! ¡Uy, mi mujer maravillosa! ¡Una foto para Instagram! ¡Ay, qué contentos! ¡Somos tan felices! Y no heavy, es que los Gutiérrez, luego, después de la cena, se pelean. Porque dicen, ¿has visto qué felices son? Tú y yo nos damos besitos. ¡Estamos fatal! ¡Míralos a estos, qué bien están! Y tú y yo, y discutir. Neurosis para todos, amigos. Yo he llegado a invitar a los Gutiérrez, y ahí viene la puerta. Hola, Gutiérrez, estoy cabreado con Irene. ¡Pasar, coño! Y durante la cena, Borja, me pasas la sala. ¡A ti no te doy ni la hora! ¡Que lo sepan, que lo sepan los Gutiérrez! ¿Y sabes lo...? Y es que, aparte, salgo de mí, y pienso en los Gutiérrez. Acaban de ser padres. Y te aseguro que, después de vernos pelear, se han ido a casa contentos, llenos, completos. ¡Qué bien estamos! Si queréis venir a cenar a casa, os invito.